El nuevo curso se alista hace ya varios días en la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Cedeño, sitio que prestó servicios como centro de aislamiento anti-COVID durante nueve meses y luego fuera sometido a reparación. Nosotros hoy tenemos los dos dormitorios que vamos a utilizar en óptimas condiciones, porque se pintaron, se le sustituyeron todas sus llaves, se pusieron lámparas. Todo lo que allí estaba roto, estaba destruido, se le hizo una reparación. A partir del 22 de noviembre actual, 300 alumnos provenientes de Todagrama cursarán aquí estudios de música, danza, teatro e instrucción del arte. El proceso de captación aún no ha concluido. Nosotros aún nos falta por concluir, tanto en danza como en música, algunas partes de las periferias de Bayamo y el municipio de Río Cauto. Ya eso está montado y nos está faltando todo el proceso de captación de instructores, el proceso de captación de teatro, tanto en la parte de teatro dramático como el trabajo con títeres. Tenemos un claustro completo para reiniciar el curso y para iniciar el curso escolar. El año lectivo por iniciar traerá consigo desafíos propios de los nuevos tiempos. Los principales desafíos que nosotros tenemos es iniciar y concluir un curso con éxito. Llevar a término a los 26 niños de instructores, o sea, graduar estos 26 instructores y nuestros estudiantes de actuación, que aún nos faltan dos por hacer examen de graduación, lograr esto. Y además el paso de nivel, algo muy importante en nuestra escuela. Fundada en 2001, la Escuela de Arte Manuel Muñoz Cedeño, gradúa cada año a decenas de artistas profesionales que desde su ingreso a las instituciones contribuyen a consolidar valores de la cultura cubana. Jacqueline Pérez, en directo.